Si super preciazos quieres, venir a Merco debes. Tú eliges aguacate en maya pieza o limón agroquilo a $27.99 cada uno, pierna con muslo de pollo achiotada a $37.50 el kilo y costillita asador a $67.99 el kilo. Vigencia el 26 de septiembre. Por eso, no te preocupes y ven a Merco. Te llevamos el super. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. ¡Gracias!